Música Yo necesito que tú me los muertes, pero como tu vida. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? Claro que sí. ¿Tú sabes? Adiós. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Pero de una manera. ¿Sabes? ¿Permiso? ¿Tú estás listo? ¿Puedo poner una red y? ¿Estamos? ¿Dónde me he dicho? ¿Estás? ¿Vamos? ¿Estás listo? Aquí te entrego lo que me pediste. El documento. ¿Este mismo es? El documento lo máximo, lo más grande. Tienes dos últimos, por favor. Una adicción. Para ti. Te pida por esa voz. Tienes tesoros. Ábrelo, por favor. Hay una lista de personas ahí. Yo quisiera que tú me contactaras a esas personas. Y le dijeras que tienen una cita. No quiero excusas. No quiero excusas. Deja, pero ¿tú crees que este venga? Ese. Sí. Así como ha hecho otras cosas sorprendentes. Pero... Así mismo va. ¿Y este otro? ¿Y este otro? Yo sé. Tú dile. Tú dile que hables conmigo. Sin compromiso ninguno. No hay problema. Es solo una cita con un viejo conocido. Cuando yo quiera hablar contigo, yo hablo contigo. Yo estoy hablando por la cabeza del caballo. No con el trasero. ¿Ok? Fíjate. A mí esa actitud me encanta. Tú deberías agarrar un poco de ella. Yo te voy a decir una cosa. Y esta es la segunda vez que tú me interrumpes. Sí, quítate a la cama. Y escúchame bien. Si tú quieres empezar el año bien, cállate la boca. No seas tan presentado. Si tú quieres llegar al Salón de la Fama, con esa actitud, no vas a llegar ya al Salón de la Escuela. ¿Ok? Estarling. No es cuando pueda la buena llamada, brother, que Estarling no ha llegado y tenemos una lucha por ti solo es pareja. Tú realmente confías muy en el Tron y Dennis Rivera. Piensa como sea el mundo. Dennis Rivera es tu compañero de camerino, tu compañero de la lucha muy bien, pero también es el hermano de Sabio Vega. Tu enemigo número uno. El sol. ¿Cómo es? ¿Qué aparecieron los chavos? El dinero. Su bravo en el sol sabe una confidencia, pero ya. Vamos a ver. ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que me confía? Un momento raro. ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que me confía? ¿Te conviene? Yo sé que al lado mío tú vas a llegar mucho más lejos y tienes mucho más que dar y yo puedo sacar provecho de eso mismo como tú yo siempre lo he visto como la persona idónea ideal para hacer el daño el trabajo sucio oye me parece mentira que hayas aceptado yo tenía mis dudas y reservas yo pensé que de verdad tú no ibas a aceptar esta reina todo el mundo se va a dar cuenta va a recibir una gran sorpresa y va a entender que definitivamente en la IWA ahora más que nunca nada pero nada creo nada en lo que parece la verdad la verdad es que no hay nada ¡Suscríbete al canal!